Y comienza ya el segundo tiempo entre FC Zacatecoluca y el equipo Sport Abadense este sábado 22 de septiembre 2018 Liga Unión Latina, Liga Unión Latina, torneo de verano 2018 Está ganando el equipo FC, digo el equipo Sport Abadense 1 a 0 Segundo tiempo acá en Blue Haven Park, allá está jugando en la cancha 2 El equipo La Lepra contra Eglinton West Seis equipos en este torneo 2018 de verano Tenemos Sport Abadense, FC Zacatecoluca, La Lepra, Eglinton West, El Salvador y el equipo Brasil Ahora se están haciendo las eliminatorias para sacar los 4 clasificados para disputar el primero, segundo, tercer y cuarto lugar Como decíamos en el primer tiempo, un día frío, soleado, pero los jugadores se han acomodado Allá la tiene Giovanni, hace una mague, se perfila, va a tirar Le choca la pelota al defensa, le cubrieron 2, una llegada al minuto 1 y medio Está ganando Sport Abadense 1 a 0 Allá el Viroleño, para el otro Viroleño, Saúl, Giovanni trataba de filtrarse la en medio de dos defensas No hubo espacio, la revienta, la pelota, el equipo manteniendo el 1 a 0 Allá el chileno Manuel sale jugando por la derecha con el libanés Roy, el alto Toca para Saúl Saúl trataba de llevarse la marca de Jorge Allá la pelota le llegaba al defensa izquierdo, Víctor La remata con Saúl Saque de banda para Sport Abadense, que está ahora en la cancha azul Sport Abadense de Amarillo Limón Vemos al árbitro en la jugada Observando, viene el saque de banda, busca su delantero, el número 11 Parece que Roy Recibió una carga de este número 11, lo empujó El árbitro en la jugada, pita el foul Viene Roy Mete la pelota al área, la rechaza el defensa Vamos a ver si es córner o saque de banda para FC Zacateculuca Cuando ya se juegan dos minutos y medio en este segundo tiempo Bonita tarde de sábado Allá venía la centralización Sale el portero y logró sacar esa pelota el defensa de rodilla Alejandro el peligro Allá viene el centro, Adrián Tenemos en medio a Giovanni Roy José Viene el centro, Giovanni de cabeza El portero estaba bien ubicado, logra atrapar esa pelota que iba adentro Ravienta el portero, pierna derecha por la derecha El delantero toca para el medio, Otoniel recupera, Giovanni la controla, toca de primera con Adrián Adrián no la pudo alcanzar, saque de banda a la mitad de la cancha para FC Sporabadense Que lo hace rápidamente a su delantero derecho, cambia de juego Trataba de darle a Jorge por la izquierda y pierde la pelota Está ganando Sporabadense, 1 a 0, ya minuto 4, segundo tiempo Allá la pelota la cabeceaba Saúl, le llega al portero tranquilo Le dio muy fuerte Padradian, que están tratando la manera del empate Viene Sporabadense, el delantero trataba de hacer Un toque de volea Le pegó bien suave y le llegó a las manos De Manuel el chileno Quien revienta de pierna izquierda Buscaba a Saúl La pelota muy fuerte Se pierde por la línea final Aquí vemos a Eleazar Vemos a Edwin Viendo la jugada Aquí vemos al árbitro Aquí se cruzaba Eleazar Que ha salido a tomar agua Pelota al piso La número 5 La va a reventar Víctor Pierna derecha Lo hace Revienta Roy Trataba de controlar Otoniel Y pierde la pelota Saque de banda para Explorabadense Minuto 5 Está ganando 1 a 0 Le llega a Saúl En medio Línea central Tiene a Giovanni Lo hace Se la toca Giovanni trata de darse vuelta Pelota comprometida Se la sacan Le llega a Otoniel El zurdo La mete al área Rechaza La defensa La tiene Eleazar Número 6 Toca por la derecha Solito el delantero Bastante espacio Viene Toca el número 13 Giovanni lo marca Se da vuelta Toca Eleazar de primera José estaba bien parado Ahí en medio Controla la pelota Y le llega a Manuel Quien revienta de pierna izquierda Saúl La pelea La tiene Kenneth Kenneth No pudo controlarla Y estaba ahí Inmediatamente Víctor Cubriéndole No dejó de acomodarla Y le sacó la pelota Saque de banda Lo hace Otoniel para atrás Con José Regresa Giovanni Allá la está peleando Lo marcan 2 La está peleando Le gana la pelota El defensa La da mal La recupera Otoniel Viene Otoniel Pierna derecha Juega por la derecha Le saca la pelota El defensa Le llega a Roy Roy Trata de cambiar de juego La tiene José Por la banda izquierda Línea central Mete al centro La tiene Giovanni Cerca La adelantó un poco Y venía una pierna Ahí Quedó tirado Giovanni En la grama El árbitro La dejó pasar Parece que no hubo nada Allá venía un tiro Por la derecha Que bañó la cabaña Del portero Vemos al equipo Esporad Valencia Que está Anticipando Pero a veces La pierna Creo que va demasiado A la pierna del jugador Como quien dice Están barriendo Con la pelota Sin importar el golpe Que le puede ocasionar Al supermaster Placiste Ya estamos hablando De gente mayora De 50 años Ahí vemos Pues vemos otra carga Eso es lo que estamos hablando Que el equipo Viene encimando Pero viene sobre El jugador O sea que Se está poniendo Bastante Violento el partido Esto puede ocasionar Una lesión Que ya uno No puede ir a trabajar Ahí vemos 12 pájaros De estos patos Canadienses Goose Iban en línea Atravesaron Todo lo que son Las dos canchas Esa es la fuerza aérea De Canadá Allá vemos Que van dando la vuelta Allá por los árboles Los patos Algo comprometida Algo comprometida Royle Toca por la izquierda La recibe Kenneth Kenneth La toca con José Minuto 8 Ganando Espora va Dente 1 a 0 Ya habíamos Que Chocaron dos jugadores Quedaron los dos En la grama Acá venía Eleazar Tratando de llevar A Giovanni Número 11 Y le saca la pelota Limpiamente Bien técnicamente Saque de banda Para Espora Valente Aquí vemos La barra Espora Están contentos Muy felices Van ganando 1 a 0 Ahí el árbitro Dice Ok muchachos Pongan las pilas Saquen esa pelota Están perdiendo tiempo Ahí vemos Los jugadores En la jugada Esperando cambio Eleazar Toca para atrás Venía el número 14 Buscando La portería Pero Se le anticipó Adrián Bloqueándole La vista Y le salió La pelota Bien desviada Por la derecha Minuto 9 1 a 0 El marcador A favor De Espora Valente Segundo tiempo Aquí vemos Adrián Buscaba a Saúl Pierde la pelota La controla Espora Valente Sale jugando Por la derecha Cruza la línea central Viene Roy Revienta Por la banda izquierda Recupera Espora Valente Solito El defensa Nadie lo marca Avanza Ganando espacio Giovanni lo sigue Medio le tocó La pelota Seguía el número 4 Y buscaba Por la derecha Cuando le estaba Marcando Adrián Y El jugador Se apresuró La tiró muy fuerte Y la pelota Se pierde Allá vemos A Manuel Tratando de poner Las pelotas En la jugada Está perdiendo Otoniel La toca con José Están saliendo Tocando la pelota Por en medio Buscaba a Saúl La dio mal Ahora la tiene Eliazar Número 6 Toca Para en medio Vázquez Se da vuelta Hace un amague La para La controla La da mal Giovanni la tiene Toca de primera Con Saúl Círculo central El viroleño El zurdo Viene Trata de llevar La marca De dos jugadores Y parece que le metieron La pierna El árbitro Bien cerca Marca la falta Levanta la mano Lo hace rápido La tiene Giovanni Toca para Saúl Saúl se perfila Tira El portero Logró Parece que el defensa Le metió la pierna Parece que es Toño Sacó la pelota Que iba adentro Allá viene el saque de banda José lo hace Para Saúl Le regresa José José la pierde Viene Avanzando Vemos aquí Un pequeño problema De transmisión Tenemos nada más La mitad de la De la pantalla Algo pasó Esperemos pues Que se mejore Ahora vemos ahí Tres imágenes Ahí se mejoró Ya vamos a necesitar Otro teléfono Para seguir filmando Los partidos Sale Trataba de salir Por la izquierda Una pelota Que le llegaba a Giovanni Toca de primera Con Kenneth Kenneth busca La línea con Adrián Un taquito Para Saúl Allá le estaba llegando El defensa Y revienta la pelota Y la mandó A la otra cancha Donde está jugando Los uruguayos Con Eglinton West Allá Vemos pues que está Sacando también Otro partido Viene Kenneth con la pelota Banda izquierda Quería meterla Quería meterla Y le saca la pelota El defensa Venía otro remate Saque de banda Para FC Sácate Coluca Al minuto Once y medio Uno a cero El marcador A favor de Espora Viene Roy La saca Por la derecha Vemos que se ha ido José El back central Parece que anda ya Tratando de Buscar el empate Ha dejado su posición Acá de defensa Allá lo vemos Que anda Adelante Viene el saque De banda La pelota Le llegaba Giovanni El portero Logró puñetear La excelente jugada Del portero Que sale a cortar Ese centro Que iba directamente A la cabeza De Giovanni Buen portero Así tiene que ser El portero Tiene que salir A cortar Es muy importante Anticiparse Bueno Viene Roy Para José No la puede encontrar Si es la quita Eleazar Logró Roy Alcanzarlo Y se la devuelve A José Quien toca la pelota Con Saúl De primera La vuelve José Giovanni De cabeza Para José Nuevamente FC tratando de controlar José Abre por la izquierda Otoniel El zurdo El chapín Mete la pelota Completamente Desorbitada La jugada Allá vemos El equipo De Brasil De azul Y blanco Preparándose A su encuentro Que van después Contra El salvador Aquí tenemos Cinco equipos Dos en esta cancha Dos en la otra Y el equipo Brasil Allá en la esquina Preparándose Allá Giovanni Peleando de cabeza Viene un empujón Del número 4 El árbitro No lo vio Hubo un remate Por la derecha Descora Valencia Desviado Saque de meta Al minuto 13 El marcador 1 a 0 Blue Haven Park Día soleado Pero frío Temperatura Ya hay que dar Un suéter Una chumpa Y pueden ver Los aficionados Que ya tienen Su chumpa Su yate Pequeño Abrío Giovanni Tiene una pelota Por en medio La baja Toca para atrás Jarras de piso Roy Caba Otoniel Le dio la pelota Un poco difícil Elevada No la pudo controlar La pelota se pierde Vemos pues ya Los árboles Como que ya Comienzan a perder Su color verde Y se van a poner Color café Señas que ya Está llegando El otoño Tiene el viroleño Saúl Pasa Para José El Lenchano San Lorenzo San Lorenzo Ubicado en el departamento De La Paz San Vicente Perdón El Salvador Hacia ahí Viene Toño Pierna derecha Manda un balón Perfecto Toque a la derecha Donde tiene allá Al brasileño Toca de primera El zurdo Trataba de hacer una pared Viene El jugador número 4 De pierna izquierda Buscaba el marco Pero le salió bien Desviada por la izquierda Vemos allá también En la cancha Reglamentaria Otros dos equipos Que se preparan De la liga de jóvenes Categoría de jóvenes Para hacer sus mascones Minuto 15 Minuto 15 1 a ser el marcador La pelota llega Ahí a la esquina Donde están los brasileños Preparándose Para su partido Contra El Salvador A las 2 de la tarde Estos partidos Viene una pelota Para Giovanni de cabeza Ya tenía un empujón Una carga que recibió Giovanni El árbitro no la vio Parece que necesita un par de lentes Esta era una obstrucción En el aire Merecía pues Una falta Podríamos decir un penalti Ahí vimos que Se le cayó la media O la venda A este jugador Que se vuelve a caer ahí José sale con la pelota Viene avanzando Tranquilo Nadie lo marca Tira la portería de cabeza Saúl trataba de peinarla Para atrás Pero la pelota Salió muy arriba Vemos allá Toño Diciéndole a sus jugadores Hey pongas en las pilas Hombre Donde se van todos Ven aquí atrás A marcar Ahí vemos pues Que están Tratando de reorganizarse El minuto 16 1 a 0 El marcador Un marcador Bastante difícil De mantenerlo Puede pasar cualquier cosa Ya sea el empate O irse adelante El equipo es por avalencia Está jugando por la derecha Allá está Adrián Marcando Le saca la pelota Se mete la pelota En la segunda cancha Donde están los uruguayos De rojo Y amarillo Jugando Contra el equipo Verde Limón También Que es Ellington West Allá viene la pelota La tiene el brasileño Se perfila Pierna izquierda Va a tirar Le salió para arriba Al zurdo Al zurdo Ya están ubicando una escalera En la otra cancha Parece que haber una filmación Cosas serias Con buena cámara De lo alto Número 6 El azar Toque en medio Básquez número 13 Frente al marco Se perfila Va a tirar Le salió para arriba El equipo no logra bajar la pelota Están perdiendo oportunidades Tirando la pelota para arriba Allá José Sale jugando con Giovanni Giovanni la toca para atrás José toca por la derecha con Roy El libanés Mete adelante Algo corta Buscaba Saúl Recupera El defensa La paz en el azar Cruza el limón central Toca por izquierda El brasileño Número 9 El zurdo Va a tirar Se perfila Tira La pelota Pasó rozando el palo derecho Y le dice el brasileño A eleazar Gracias Me la diste Bien Estuvo buena Allá Otoniel Con Giovanni Giovanni Estaba solo La regresa A Otoniel Quien la revienta Completamente desviada La pelota llega Allá No están los brasileiros Allá está Toda la comunidad El equipo De Brasil Viene la pelota Por la derecha Saque de banda Venía Aquí Por la línea central Parece que el árbitro Dice La sacaste mal Giovanni La mete Cuerazón del área Rechaza De cabeza El defensa Y se logra Un córner A favor De FC Sacatecoluca Al minuto 18 Segundo tiempo Uno a ser el marcador A favor Después Viene que Tira La pelota Elevada Por si acaso El portero Levantó la mano No la tocó Saque De meta Y aquí Vemos al entrenador Guachando a sus muchachos Que están ganando Están felices Van ganándole Al equipo De Virola FC Sacatecoluca Departamento De La Paz El Salvador Centroamérica Viene Toño Balón elevado Al área La pierde La perdía Ahí Otoniel Y parece que el árbitro Vio que la tocó Con la mano Estaba en la jugada Han Se juega la pelota La recupera Esporabadense Pasaba a la línea central Rechaza Viene José La para El brasileño Se la saca Saque de banda A favor De FC Sacatecoluca Bastante Disfrutado Este partido Ya estamos Al minuto 19 1 a 0 El marcador Allá están peleando La pelota Por la izquierda Sale jugando Esporabadense Gana la línea Cambia de juego Por la izquierda Buena pelota Le llega el número 9 El brasileño Toca para en medio Para ir a zar Va a tirar De derecha Gol Lazo De Eliazar Un contragolpe Rápido Por la derecha Cambia por la izquierda El brasileño Quien de pierna izquierda Se la pone al centro Eliazar Frente al marco Le clava la pelota En el ángulo Inferior derecho Nada que hacer Para el portero Que quedó Completamente Hipnotizado En ese tiro A ras de grama Se marca El segundo gol Del partido Al minuto 20 Ya un alivio Para Esporabadense Que estaba Con un 1 a 0 Algo comprometido Ya el equipo Abadense 2 FC 0 Venían Saque Viene Giovanni De cabeza Remataba Otro remate El portero Se la puñetea Y luego El defensa Viene el contragolpe Gasquiz por en medio Adrián Corrió Le sacó la pelota Saque de banda Por la derecha En la línea Central Minuto 20 Ya El equipo Viroleño Ya lleva Dos goles En contra Está poniendo Difícil El empate Hay poco tiempo Viene una pelota Para nuevamente Para Eliazar Le tira El portero Rechaza De pierna Otro remate La tiene Esporabadense Nuevamente Eliazar En el borde Del área Hace una finta Toca de taquito El taquito Famoso De Eliazar Toca Gol Lazo Del brasileño Pierna Izquierda Una pelota Que venía De carambola Varia tocación En el área Por la derecha Frente al marco A pocos pasos Y muy contento El número 9 Del equipo Esporabadense De tacos azules Metió su gol Ya son 3 a 0 A favor de Esporabadense Al minuto 21 Ya el equipo Viroleño Está quedando Sin esperanzas Del empate Vemos ahí Otro Contraataque Vemos al brasileño Controlando la pelota La toca para Jorge Por la izquierda El número 5 Toca de nuevo Para en medio Donde está Vázquez Vázquez la pierde Viene Kenneth Surcoreano Buscaba adelante A nadie La dio mal Vemos el equipo FC Bastante adelantado Y atrás Pues hay Un pequeño Una presión Del equipo Abadense Allá viene Adrián Por la izquierda Va a centrarla Viene el centro Buscaba a Saúl La pelota Le llegó al base Central Y revienta Vienen bajando Los jugadores Giovanni por en medio Marcando A Vázquez Viene Roy Anticipaba Gana la pelota La mete Volada de izquierda Donde está José No la pudo controlar Y se le pierde la pelota Ya al minuto 23 3 a 0 A favor de Espora Valente Falta poco Para terminar El segundo tiempo El equipo Ya más tranquilo El equipo Verde Limón Con un marcador Más tranquilo FC No pudo Pues Controlar La jugada Atrás Parece que El equipo Espora Valente Ha entrado Con más Contundencia Con más Toque Precisión Encimando Marcando Vemos pues Ahí FC Tratando De salir Jugando Hay Bastantes Jugadores Ahí Una pelota Comprometida La recupera Espora Valente La tiene Jorge Frente al marco Toca Por la derecha Allá Están cubriendo Ya tres defensas Tratando De reorganizarse FC Una pelota Por la derecha Ahora La tiene El Brasil Número 9 Tira Remata Y revienta Giovanni Pierna izquierda Una pelota Que viene Y vemos aquí A Otoniel Que se ha venido De delantero Dejó su posición Venía un tiro De fuera Valente Que Manuel Logró detener Una pelota Que iba adentro Vemos al equipo Viroleño Eh Muy mal parado Ya en lo que Es la zona Defensiva Especialmente Pues el De lateral Y Lateral izquierdo Se ha ido adelante Kenex Se ha bajado Ahí Giovanni Recibió Un rodillazo De este número 17 Parece que Es el que le llaman Chapina Que es un rodillazo En el muslo Derecho Está tirado A la grama No se puede levantar Ha sido Un rodillazo En la pierna De esos que duelen Ahí parece que Está doliente El árbitro Ha pitado Favol No hubo tarjeta Eh Ya se levantó Y parece que Si hay bastante Dolor ahí Eso es lo que Lo que decimos Pues que hay que Tener más cuidado Ya no somos Hipotes Y estos dolores Estos golpes Perduran Toda la semana Y en el trabajo Pues a veces Es bien difícil Pero bien Pelota por la derecha Allá la tiene El brasileño Hacía un amague Toca a la derecha Allá la tiene Jorge Hacía un amague Le sale el portero Giovanni lo marca Se la cruza Al palo izquierdo Viene el cuarto gol Allá se están abrazando Los tres delanteros Con su volante Encontraron Otro hueco Falta de marca Parece que El equipo Viroleño Está Sin aire Minuto 26 4 a 0 A favor de Espora Badense Que está logrando Pues Triunfar En este partido Eh A partir ya Del minuto 20 Eh Encontraron Los espacios Las jugadas Contundentes Y pusieron Ya el marcador Bien definitivo El 4 a 0 Allá vemos Eh FC Sacatecoluca Tratando de De ganar alguna pelota Ahí Adrián Juega para atrás Tenemos a José Trataba de llevarse La marca Pierde la pelota Viene el delantero Solo frente al marco Eh Como perdió Una brillante Oportunidad Un horror Error Garrafal De José Que trató De llevarse Al delantero Y termina El partido Victoria Para Espora Badense Y los jugadores Se dan la mano Bonito partido Felicidades Al equipo Badense